¿Cómo seguís? ¿Cómo sigue tu organización de acá en adelante? De aquí en adelante, pues mira, voy a España en cuanto termino todo lo que tengo que hacer en Buenos Aires, que me voy el sábado, voy a España, hago un programa de televisión y me voy a Miami. O sea, literal calorcito. Crucé el charco, cruzo el charco para hacer una cosa puntual en España que tengo que hacer y me vuelvo a Miami, tenemos una sorpresa preparada por ahí. ¿Qué sorpresa? Que se apagan las cámaras y le pregunto. Ana, contame, ahora que vas a la noche del show de Tini, ¿Y qué más tenés pensado hacer en Buenos Aires mientras estás acá? Mira, tengo ganas de ver amigos que tengo por aquí. ¿Y qué amigos tenés? No los conoces. Ah, no, no son del ambiente de la música. Ojalá pueda ver a FMK, que hablé con él el otro día. Y es que tengo amigos también de todo tipo, o sea, de todos los ámbitos, no solamente en la música. Entonces tengo ganas de ver amigos, no sé, de conocer un poco más, que es que últimamente no tuve oportunidad. ¿Qué te gustó de acá? La comida. ¿La comida? La gente también. La gente me gustó mucho. Hablando de la gente, se viene un show que nos acaban de decir acá en diciembre, por suerte volvés con calor. Ojalá volvás antes igual. Menos mal, sí, el 6 de diciembre voy a traer mi bello dramatur al Niceto, estoy feliz, va a ser un super show que no se pueden perder. Y nada, tienen que estar ahí, no se lo pueden perder. Bueno, y acá yo tengo, para hacer algo un poco divertido, se hizo muy viral un video tuyo en un cumpleaños. Sí, ya lo sé. Contale para los que no lo vieron. Que lo vean, mejor. Que lo vean, se los voy a poner acá abajo al link, véanlo, pero bueno, se hizo muy viral. Y hablando de viral, lo que viene ahora es a colación de esto, no me reconoce ni el face esto, acá va. Se hizo muy viral hablando de las fiestas, así que te voy a hacer una especie de ping-pong, en donde podemos charlar un poquito de esto. Ping-pong con... Ana Mena. ¿Cuál fue tu experiencia más loca en una fiesta, Ana? Mi experiencia más loca en una fiesta, a ver, tengo que decir que tampoco soy yo de salir muchísimo de fiesta, ¿vale? Pero yo creo que mis fiestas más locas han sido en Italia, y ha sido terminar a las 8 de la mañana en carritos de golf, en no sé dónde. Para, 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 voy a pararte. Una vez terminé en un caballo. Ahí va, ahí va, quiero que me cuentes la del caballo. No sé. O sea, terminé en un caballo, eran las 8 de la mañana, yo ya había desayunado, pero... Y todo, o sea, terminé la fiesta, me fui a desayunar con los amigos con los que salí, y me encontré dos caballos que iban con un señor, como no podíamos más, me doliaban los pies de los tacones, uno en un caballo, otro en otro. Hay que cruzarse un caballo, ¿eh? ¿El qué? Hay que cruzarse con un caballo, saliendo de una fiesta. Ah, bueno, sí, imagínate, cosa curiosa, ¿verdad? Pues me pasó a mí. Si pudieras organizar una fiesta temática, ¿cuál sería el tema y qué actividades habría para hacer? Caballo seguro. Tiene que ser temática. Lo que quieras. Ay, no, yo quiero que cada uno venga como le dé la gana. Pero caballo seguro. Bueno, no. Eso suena un poco mal, ¿eh? No, pero qué bien. Eso no regula. Mirá, el otro día fui un cumpleaños y sabía un toro mecánico. ¿Te subiste alguna vez a un toro mecánico? Sí, obvio, claro, sí. No pude caminar por dos días. ¿Cuáles son tus canciones infaltables en una lista de reproducción de una fiesta? De una fiesta, evidentemente en una fiesta, reggaetón, tecno... Pero, déjúatela algún nombre. Decime alguna de acá, de Argentina y alguna de España. Ah, bueno, yo lo que sé, a ver, una cualquiera, Argentina, cualquiera, la foto, por ejemplo. Ok. De España, no sé, de Quevedo, Viza Rap. ¿Qué artista vivo o muerto te encantaría tener como invitado en tu fiesta? Madre mía. Amy. ¿Algún disfraz memorable que hayas usado? No. ¿Te gusta disfrazarte? No, no especialmente. No. ¿Un trago, un cóctel? Un chupito de tequila, un margarita. ¿Cuál es tu juego o actividad favorita para romper el hielo? Hostia, yo qué sé. O sea, no sé. Por eso, como me vaya surgiendo. Hay un montón de juegos, por ejemplo, en una previa, que se yo, agarrás una monedita, la tirás y si estás como medio tímido, tuca, el que pierde, adentro. Pues, por ejemplo, en España, la próxima traemos la pelotita, la próxima traemos la pelotita, el vaso, la birra, tuca y la moneda. España se llama de otra manera, a ver si. ¿Cómo se llama? No lo sé, pero tendrá que aseguro que se llama de otra moneda. ¿Tienes algún talento oculto que quieras compartir? Sí, 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 sí. Me estás haciendo de fiesta cuando soy la persona menos fiestera del mundo. Bueno, será cuestión de empezar a ser más fiestera, Ana. Es que podrías hacerme un test de Netflix and chill, pero no de fiesta. Bueno, dale, vamos por ahí. Decime. Cuando digo chill me refiero a palomitas, no penséis nada. O sea, yo me gustan más los planes tranquilos, los planes de casa, de amigos, de cenar, de que se alarga la tarde, esas cosas. Nosotros vemos los videos de Ana y lo último que nos vamos a imaginar es que es tranquila y que no es fiestera y toda bomba sexual caminando, bailando increíble. A ver, si se encarta y se da, yo fluyo, pero no soy de las que están todos los fines de semana en un club, no. Bueno, pero terminaste a las 7 de la mañana arriba de un caballo. Eso fue de muchos años. Bueno, Ana, como siempre un placer verte, eso es un amor. Y bueno, te invito a que invites a la gente, valga la redundancia, el 6 de diciembre a Niceto y a escuchar tu nueva canción. Muy bien, pues ya lo han escuchado. Vamos a estar el 6 de diciembre en Niceto, aquí en Buenos Aires, por primera vez con mi tour. Me hace mucha ilusión, no se lo pueden perder, va a ser un show increíble. Y hoy sale la razón, así que tienes que escucharla. Te mando un beso.